Hola a todos, mi nombre es Geraldine Moreira Ramírez y este es tu canal inmobiliario. Bienvenidos a este canal, mi nombre es Geraldine, soy analista en gestión inmobiliaria y soy la directora de Gema Propiedad. Nosotros estamos ubicados en la zona de Montevideo, Uruguay, y nos dedicamos principalmente a lo que tiene que ver con ventas, alquileres, tasaciones y administración de gastos comunes, en los barrios de Montevideo y zona de Canelón. La idea de crear este canal fue por dos motivos. Primero, para subir videos que tengan que ver con las propiedades que tenemos en la inmobiliaria, que ustedes pueden ver la propiedad de una manera diferente y sobre el video comentarles las diferentes características de la misma. En segundo lugar, subir videos con contenido inmobiliario, que sea de su interés, como por ejemplo, cuáles son las diferentes garantías que hay en plaza o qué impuestos tengo que tener en cuenta a la hora de una compra-venta. Esperamos que este canal les sea de utilidad y si es así, pueden darle like, suscribirse, activar la campanita y principalmente compartir. Quedamos a las órdenes, somos Gemapropiedades, deja de buscar, ya nos encontramos.